Esto es Hechos Internacionales. Recibe una cordial bienvenida de parte de quienes trabajamos diariamente para traerte las mejores noticias sobre lo que sucede en Venezuela y el mundo. Algarabía y sus obras es lo que hay dentro de las fuerzas de seguridad del Estado, específicamente dentro de la institución castrense venezolana. Porque según información de última hora, el régimen estaría incautando los bienes de los militares que participaron en la operación Libertad contra Nicolás Maduro en Venezuela. Maduro y su combo actúan desesperadamente para amedrentar a la oposición venezolana y hoy te contaremos todo lo que ha sucedido en torno a este impactante tema. Por supuesto, antes de comenzar, queremos darte las gracias por el apoyo y también aprovechamos para recordarte que puedes compartir este video con tus familiares y amigos. Numerosos apartamentos, carros, casas, además de objetos de decoración, línea blanca, prendas y artículos personales, propiedad de los militares que participaron el 30 de abril, en la llamada Operación Libertad que Juan Guaidó dirigió desde el distribuidor Altamira de Caracas, ha ido a parar a manos de funcionarios policiales y militares. Muchos de esos funcionarios, a veces con apoyo de algún fiscal, se han presentado en algunas de las viviendas y con la excusa de que la orden es de un tribunal, documento que nunca presentan, desalojan a quienes vivan en ella. En esas viviendas ahora hay una cantidad de funcionarios viviendo con sus familias o las utilizan para instalar ahí algo a sus amantes, usan los objetos, incluso los personales de los militares que están presos o que huyeron del país solicitando asilo. Lo primero que pasó con esas viviendas de quienes participaron en apoyo a Juan Guaidó es que fueron allanadas, apenas ocurrió el 30 de abril, casi todas fueron saqueadas y los familiares amenazados. Los funcionarios se llevan los vehículos, tienen preferencias por las camionetas, sobre todo de lujo, han demostrado debilidad por las monedas extranjeras, especialmente el dólar americano o el euro. También se llevan las prendas, especialmente si son de oro o joyas de gran valor. Hay casos, no pocos, que los subalternos se llevan los alimentos, los teléfonos celulares y hasta la ropa usada. Ha pasado que se llevan los electrodomésticos, la casi totalidad de los allanamientos los realizan sin previo orden judicial. Rompen puertas y cerraduras. La otra modalidad es la que ejecuta la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo OM-DOF, adscrita al Ministerio para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, que procede la incautación incluso sin que haya la decisión del tribunal. Uno de esos casos ocurre con el capitán Henry Rivas, quien desertó con su familia luego de haber participado el 30 de abril. Su casa está en la urbanización Villas del Progreso, Tinaquillo del estado Cogedes, lugar donde vive una pareja de maestros con tres niños. Una prima de ella estuvo anteriormente casada con el capitán, pero, a raíz de lo sucedido el 30 de abril, la prima les dijo que podían quedarse allí, porque el oficial no podía regresar al país. Marjuni Inés Prárraga no se opone a salir de la vivienda, porque está muy clara que no es suya, incluso cuando no le mostraron ninguna orden de desalojo o incautación, pero está alarmada porque la comisionada estatal de la OM-DOF, abogada Miriam Ramírez, quien estuvo acompañada de dos funcionarios de civil, le dijo que si no presenta facturas de lo que hay dentro de la casa, no puede llevarse nada, y le dieron un plazo hasta el viernes 21 de febrero para que desocupara y demostrara que es la dueña de los enseres y la línea blanca. La abogada Ramírez le dijo que todo lo que hay dentro de la casa lo van a trasladar hacia Caracas para investigaciones, lo cual le parece absurdo. ¿Qué significado tiene una mesa, una licuadora, una cocina o nevera en una conspiración? Párraga, quien es profesora, le explicó que esos corotos los compraron hace tiempo que aunque no haya nada lujoso, les pertenecen a ellos porque el capitán no dejó nada dentro de la vivienda, pero que nunca se les ocurrió guardar factura de esas cosas. La angustia de la madre de los tres niños es que pueden perder lo que habían logrado adquirir por años y para mayor desdicha, su esposo que es maestro fue sacado del sistema del Ministerio de Educación, por lo que no está recibiendo sueldo alguno. Gracias a esa perversa modalidad, muchas veces sin ninguna orden judicial de apropiarse de los bienes de los militares que están presos o señalados por traición a la patria e instigación a la rebelión, le ha permitido a funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia, Dirección de Contrainteligencia Militar o de las Fuerzas de Acciones Especiales vivir en apartamentos o quintas, además de disfrutar los vehículos que tampoco le pertenecen. Y en esa telaraña han caído las propiedades del exministro y mayor general Miguel Rodríguez Torres. Por otro lado, también acusaron a los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro de hacer desaparecer a seis ejecutivos de Estados Unidos. Los hombres trabajaban en Ziggo, empresa que pertenece a la petrolera estatal PDVSA, antes de ser arrestados acusados de corrupción en el 2017. Debían presentarse el miércoles al inicio de su juicio programado, pero no se supo nada más de ellos. Los familiares de los seis ejecutivos petroleros estadounidenses que se encuentran encarcelados en Venezuela acusaron al gobierno de Nicolás Maduro de desaparición forzada después de que los sospechosos se ausentaran inexplicablemente del inicio programado de su juicio el día miércoles. Verónica Badel dijo que los abogados de su padre, Tomeu Badel, y de otros cinco ejecutivos de la compañía Ziggo, con sede en Houston, esperaron en un tribunal de Caracas durante más de seis horas para que la policía de inteligencia transfiriera a los hombres. En un mensaje publicado en redes sociales, exigió que todas las partes trabajaran para resolver de inmediato este caso de rehenes. Pero, ¿por qué la demora? ¿Dónde están los hombres? Preguntó. Los seis hombres estaban bajo arresto domiciliario cuando se los llevaron sin explicación hace dos semanas y desde entonces han permanecido aislados y sin acceso a sus familiares o abogados. El arresto se realizó el mismo día en que el líder opositor, Juan Guaidó, se reunió con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, avivando las especulaciones de que la detención fue por motivos políticos. Se desconoce el motivo por el que los agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, nunca transfirió a los hombres desde la cárcel Helicoide donde se cree que permanecen detenidos. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, confirmó el miércoles a The Association Press que todo estaba listo para el inicio del juicio. Los seis hombres fueron detenidos por agentes de seguridad con los rostros cubiertos durante una reunión en Caracas poco antes del Día de Acción de Gracias del 2017. Fueron a Venezuela para acudir a una junta en las instalaciones de la Matrix de Ziggo, la paraestatal venezolana PDVSA. El grupo viajó en un avión de la compañía. Los detenidos son Badel, vicepresidente de refinación, Gustavo Cárdenas, director estratégico de relaciones con accionistas y de asuntos públicos y gubernamentales, Jorge Toledo, vicepresidente de suministro y mercadeo, Alirio Zambrano, vicepresidente y director general de la refinería de Ziggo en Corpus Christi, José Luis Zambrano, vicepresidente de Servicios Compartidos y José Ángel Pereira, presidente de Ziggo. Los hombres aguardan su juicio por cargos de corrupción derivados de un plan nunca ejecutado para refinanciar alrededor de 4.000 millones de dólares en bonos de Ziggo, ofreciendo una participación del 50% de la compañía como colateral. La Fiscalía acusa a los hombres de maniobrar para beneficiarse del acuerdo propuesto. Pero muchos creen que los hombres de los cuales 5 se naturalizaron estadounidenses y el otro cuenta con la residencia legal están detenidos como monedas de cambio debido al deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Citaron como evidencia de las irregularidades las decisiones del juez inicial de posponer la audiencia preliminar en 15 ocasiones consecutivas. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, pidió en abril pasado la liberación de los hombres después de reunirse con sus familias en la Casa Blanca. Vamos a estar con ustedes hasta que estén libres y hasta que Venezuela esté libre, declaró en ese momento. Y para finalizar, les contamos que el ministro de la Defensa del régimen de Nicolás Maduro dio a conocer este jueves 20 de febrero sobre la captura de una narcoaeronave en el Estado Falcón. Por medio de su cuenta en la red social Twitter expresó una narcoaeronave más pretendiendo burlar nuestro sistema defensivo ha sido capturada en el Estado Falcón. Igualmente detalló, estas mafias que hacen vida cómodamente bajo el fementido gobierno de Colombia no pasarán por nuestros espacios geográficos. Vamos, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, respuestas contundentes a cada intento. Y con este cóctel de las noticias más importantes del día nos despedimos por hoy. Gracias por seguirnos diariamente y no dejes de hacerlo para que no te pierdas de ninguna de las noticias más importantes que acontecen en Venezuela y el mundo. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Esto fue Hechos Internacionales. ¡Suscríbete al canal! Gracias.